Hoy celebramos la fiesta litúrgica del martirio de San Juan Bautista, que es una figura que tiene semejanzas con el Padre Pío, que tiene almas recias, para tiempos recios, que diría Santa Teresa. Es San Juan Bautista que, como ustedes saben, el Verbo Encarnado dijo de él que no había nacido uno más grande de mujer que él. No ha nacido de mujer, hombre más grande que Juan el Bautista. Aristóteles dice que el hombre es el único animal que posee la palabra. Los animales no tienen palabra. ¿Por qué? Porque al final la palabra no es otra cosa que el vestido del concepto. Los animales no pueden elaborar conceptos. Nosotros, por nuestra capacidad racional, tenemos la capacidad de conocer la verdad de las cosas, entender las cosas, eso es lo que se llaman los conceptos, y luego pronunciar la palabra, pronunciar la palabra que indica aquella realidad. Los animales no tienen palabra porque no tienen concepto, porque no tienen capacidad de conocer la verdad. Los animales conocen, sí, sensiblemente, pero no racionalmente, no intelectualmente. El conocimiento de los animales es un conocimiento sensitivo, y por eso ellos se dejan guiar por el instinto. Nosotros, además de tener conocimiento sensitivo y tener instinto, que es lo que se llaman las pasiones, ustedes han tenido hambre este mediodía y por eso han comido, nosotros además tenemos un conocimiento superior que es el intelectual, el racional, y por eso tenemos una facultad también superior que no se deja guiar por el instinto simplemente o por la pasión, que es la voluntad. Bien, todo esto viene a cuento porque en la misa de hoy, en la oración, diremos lo siguiente. Oh Dios, tú has querido que San Juan Bautista fuese el precursor de tu hijo en su nacimiento y en su muerte. Concédenos que así como él murió mártir de la verdad y de la justicia, mártir de la verdad. El ser humano es el único animal que puede conocer la verdad, puede hacer la verdad y puede luchar por la verdad. San Juan Bautista y el Padre Pío se parecen mucho en esto, que fueron hombres de verdad. ¿Se acuerdan cuando está Natanael debajo de una higuera y le viene su amigo Andrés a contarle unas milongas de que ha aparecido el este? El Mesías, que es uno que es Jesús de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno y cuando Jesús se encuentra con Natanael, dice de él, aquí tenéis a un hombre en quien no hay engaño. Bueno, pues lo mismo se podría decir de San Juan Bautista, del Padre Pío. Y nosotros, en este día donde contemplamos y celebramos la muerte de un hombre que supo morir por defender la verdad y la justicia, como nos dice la oración de hoy, así como él murió mártir de la verdad y de la justicia. Bien. Miren, ¿qué triple relación tiene el ser humano con la verdad? El ser humano tiene con la verdad una triple relación, que es lo que Aristóteles llama las tres actividades propiamente humanas, que son conocer, actuar y producir. Conocer. ¿Qué significa conocer? Bueno, conocer significa descubrir la verdad de una cosa, contemplarla, maravillarse con una puesta de sol. Oye, yo no sabía lo que era un gin tonic y me han explicado este fin de semana lo que era un gin tonic. Esto es conocer, conocer, contemplar. Esta es la primera actividad. La segunda actividad que tiene el ser humano en relación con la verdad es el actuar. ¿Qué significa actuar? Que tú tienes capacidad de decidir. Eso un animal no. Un animal se deja llevar por sus instintos. Tú puedes decidir. Tú sabes que esto es verdad y que esto es mentira. Y la vocación del ser humano es decidir por la verdad y actuar conforme a esa verdad. Pero es que se va a enterar mi cuñado o mi cuñada. Entonces, he mentido. Y me he comportado como un mentiroso. Porque he decidido equivocadamente. Y por último, hay un tercer nivel donde el ser humano se relaciona con la verdad. Que es cuando el ser humano está llamado a producir la verdad. O mejor dicho, a producir cosas conforme a la verdad. ¿Qué dirían ustedes de un médico que sabiendo que una persona necesita un tratamiento le da otra? Estaría produciendo un falso remedio. ¿Qué dirían ustedes de un arquitecto que sabiendo que la casa tendría que tener cierta inclinación le da otra? Estaría produciendo un falso edificio. Porque eso tarde o temprano se destruiría. Bueno, pues, yo lo que quiero es que ustedes hoy, en este día del martirio de San Juan Bautista, y teniendo al Padre Pío aquí delante, que es una figura muy parecida a él, meditemos en estos tres niveles que el ser humano tiene en relación con la verdad. Contemplar la verdad, conocerla, uno. Dos, actuar según la verdad, es decir, decidir bien. Y tres, producir verdad, realizar cosas verdaderas. Porque el pájaro lleva miles de años haciendo los nidos igual. ¿Por qué el ser humano es capaz de variar la construcción de sus edificios, cosa que no les pasa a los pájaros? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene inteligencia. Y entonces va modificando sus construcciones, sus edificios, conforme a la verdad. Si tú te vas al sur de Francia, las casas no se parecen en nada al sur de España. ¿Por qué? Porque el clima, la geografía, las disposiciones del terreno y del clima no son las mismas. Y por lo tanto, según la verdad de cada clima, se hace una casa o se hace otra. Bien, muy bien. Pues venga, vamos a estos tres niveles empezando por el tercero, subiendo al segundo y por último el primero. Tercero. Y para eso voy a usar como tema de meditación las tres oraciones de la misa de hoy. Ustedes saben que en toda misa hay tres oraciones. La colecta, la del ofertorio y la oración final. Pues usando estas tres oraciones vamos a meditar un poquito en estos tres niveles que tiene el hombre conforme a la verdad. Vamos a la primera oración. Venga, que no me quiero alargar mucho. A ver si somos capaces en cinco minutos. Oración después de la comunión. Estén atentos. Porque así uno después le puede ayudar esto. Yo no digo que sea así, ¿eh? Pero le puede ayudar a vivir la misa de una manera más devota. Porque si no estoy en misa ahí como un palo pintado de verde. Pero muchas veces no me entero. Desde que se tradujo el misal al castellano la gente se entera más de la misa. Mentira cochina. Precisamente porque el lenguaje que está hablando el sacerdote es el lenguaje que tú usas normalmente, que es el castellano. Te distraes como te distraes cuando tienes puesta la televisión. Amigo, cuando la misa era en la lengua sagrada. A lo mejor la gente no comprendía lo que decía el sacerdote. Pero entendía lo que ahí estaba sucediendo. Pero dejemos esto aparte. Paréntesis. Vamos a la oración. Dice. Oración después de la comunión. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar lo que significan los sacramentos de salvación que hemos recibido. Y gozar aún más de su acción en nosotros. Lo primero que le vamos a pedir hoy al Señor es que tengamos la capacidad de venerar y gozar las cosas sagradas, como le sucedió al Padre Pío. ¿Verdad que ustedes veneran, en algún sentido, una puesta de sol? Pero qué maravilla. Y la gozan. Esto es... Y te quedas ahí, le haces una foto y luego lo pones en tus redes. Bueno, pues, este es lo primero que le hemos de pedir hoy a San Juan Bautista, al Señor, por intercesión de San Juan Bautista, el Padre Pío. Que seamos capaces de venerar. Es decir, conocer. Porque venerar es conocer algo y darle la honra que merece, ¿no? Venerar y gozar de los misterios de Dios. Estábamos ahora en la adoración frente al Santísimo. Ahora van a estar ustedes en exposición rezando el Rosario. Nos falta quizá esto, ¿no? Estamos ahí, bueno, como acostumbrados, ¿no? Como los sacerdotes que muchas veces celebramos la misa, ya entramos en una rutina, ¿no? Señor, concédenos venerar y gozar tus misterios. Tus sacramentos, las verdades de la fe, la figura de la Virgen Santísima. Que todo esto nosotros lo veneremos, que lo gocemos. Si el Padre Pío estuviera aquí, a más de uno le habría dado con su cíngulo, con su cuerda de fraile. Porque hoy, en los ámbitos eclesiásticos, hemos caído en una cosa que se llama la veneración de la persona del sacerdote y no del sacerdocio. Y este entonces, este sacerdote me cae bien, este sacerdote me cae mal. Entonces, tratamos a los sacerdotes como si los sacerdotes fueran, no sé, psicólogos, couchings, ¿cómo le llaman ahora? Couchings. Como si los sacerdotes fueran, como si el sacerdote fuera alguien con el que me siento bien. Y hago del sacerdote, muchas veces, el fin, cuando el sacerdote es el medio. ¿Qué importa si es alto, si es bajo, si se llama así o se llama esa? Este sacerdote ha sido ordenado por Dios para consagrar el pan y el vino eucarístico, su cuerpo y su sangre, y para perdonar con la absolución en la confesión. Los sacerdotes, y esto era una cosa que remarcaba mucho el Padre Pío, somos puentes. Es decir, un puente es algo que une algo con otro algo, una orilla con otra orilla, la tierra con el cielo, el puente no importa, lo que importa es hacia dónde va ese puente. Y los puentes se pasan, se pisan y se olvidan. Y hoy nosotros hemos convertido muchas veces a la persona sacerdote como una especie de mini-Dios. Y tanto lo hemos rebajado, exaltándolo, exaltándolo, tanto lo hemos rebajado, que lo hemos convertido en nuestro colegui, en nuestro amigo. Y por lo tanto le hemos quitado todo lo que tiene de sacral, todo lo que tiene de divino. Vamos a pedirle al Señor, por intercesión del Padre Pío, San Juan Bautista, que sepamos venerar y gozar del sacerdocio católico, no quedándonos en la persona, sino en Jesucristo, que es a quien el sacerdo te representa. Segunda oración. La segunda oración de la misa es la de las ofrendas. Y en esta oración le decimos al Señor, por estos dones que te ofrecemos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos. Seguir rectamente tus caminos, que enseñó San Juan, la voz que clama en el desierto. Seguir rectamente tus caminos, es decir, caminar rectamente. ¿Se acuerdan que antes hemos dicho que para que la cuñada no se enfade o el cuñado no se enfade, has mentido esta tarde? Ya no has caminado rectamente. ¿Qué se necesita para caminar rectamente? Pues algo en lo que el Padre Pío también insistía muchas veces. Si ustedes cogen sus cartas, es un pasaje evangélico que él usaba con mucha frecuencia. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Esto nos falta. Para andar en la verdad, para no mentir, porque el cuñado o la cuñada hay que saber morir a uno mismo. No basta con conocer la verdad, que es lo que decíamos en el primer punto. Venerar la verdad, descubrir la verdad, gozarnos con la verdad. Hay que vivir en esa verdad. Y para eso hay que morir a uno mismo. Y esto es algo que cuesta mucho. Precisamente porque se ha dejado de predicar. Y quizás se ha dejado de predicar porque los sacerdotes, por culpa de los laicos, queremos quedar bien con la gente. Entonces, como queremos quedar bien con la gente, no vamos a decir cosas que a la gente le molesten, ¿no? Como le pasó a San Juan Bautista, que dijo algo que le molestó a Herodías. Cabeza afuera. Entonces, esto también es algo que nosotros hemos de pensar. Si hoy los sacerdotes no predican sobre el morir a uno mismo, la reunión en el cielo de uno mismo, el saber morir a nuestro yo desordenado, bueno, pues si no lo predican, pues lo tengo que buscar yo y vivirlo imitando a los santos. Le apetecía al Padre Pío estar tantas horas ahí sentado en el confesionario. Pues sensiblemente, el Padre Pío era un animal. Sí, como tú y como yo somos animales. Tenemos instintos, es decir, tenemos pasiones. Le apetecía. Pues hombre, seguramente hubo momentos que se sentía muy incómodo. Por el lugar, por el frío, por la gente que es muy pesada. Bueno, y él vivía en la verdad. Se sabía renunciar a sí mismo, sabía morir. Sabía que el grano tiene que caer en tierra y pudrirse para dar fruto. Esto nos cuesta a nosotros también mucho. Como vivimos en un mundo de tanta comodidad, donde todo se ha hecho fácil, le das a un botón y antes había que ir al campo a segar y ahora una máquina lo hace. Entonces, yo no digo que esto sea nuestra culpa a todos, ¿no? Pero que nos hemos acostumbrado a una vida muy fácil, muy cómodona. Entonces, cuando hay que renunciar a uno mismo, cuando hay que vencerse, cuando hay que mortificarse, cuando hay que hacer un poquito de penitencia, cuando hay que negarse, cuando hay que privarse de algo, cuesta tanto, Padre Pío. Tercera y última oración. Que es el tercer nivel que decía Aristóteles. Hemos dicho que el primero es contemplar la verdad, venerarla, conocerla. El segundo es actuar libremente, decidir la verdad. Y el tercero es producir, hacer verdades. Decíamos el médico, decíamos el arquitecto que hace bien o mal el edificio. Tercero, vamos a la oración colecta. Oh Dios, tú has querido que San Juan Bautista fuese el precursor de tu hijo en su nacimiento y en su muerte. Concédenos que así como él murió mártir de la verdad y de la justicia, atención, luchemos nosotros valerosamente por la confesión de la verdad. Es decir, la verdad no solo hay que conocerla y venerarla, la verdad no solo hay que vivirla, la verdad hay que defenderla, hay que luchar por ella. No eres un hijo espiritual del Padre Pío si te quedas en el primer y en el segundo nivel. Falta el tercero. La verdad no solo hay que conocerla, no solo hay que vivirla, hay que defenderla, hay que lucharla, hay que expandirla, hay que producirla, por decirlo de alguna manera. ¿En dónde? En los demás. Y eso es lo que se llama el apostolado. Ser testigos de la luz. Yo soy la voz que claman en desierto. ¿Me harán caso o no me harán caso? El Padre Pío no iba con estas historias. Yo digo lo que tengo que decir, predico lo que tengo que predicar, anuncio el Evangelio a que lo tengo que anunciar. Es decir, hago apostolado, lo produzco en los demás. Que luego soy una voz que claman en desierto, bueno, eso no está de mí, parte, eso está de parte de Dios. Yo tengo que trabajar, yo tengo que luchar, yo tengo que defender esa verdad. Bueno, pues esto es lo tercero y último que le pedimos hoy al Señor por intercesión de estos santos. Que seamos apóstoles. Que no nos conformemos con simplemente conocer, vivir, sino que hay que anunciar, predicar, luchar, hacer apostolado, entregarme, ayudar en el servicio a los ancianos, a los pobres, en la catequesis, en las parroquias, colaborando en la familia, en el trabajo. Me pongan buena o mala cara. Y pedirle también, pues que lo hagamos todo esto con métodos, con métodos santos, ¿no? Hay algunos grupos, movimientos en la iglesia, que han usado técnicas de manipulación para captar jóvenes, para que sigan la vocación. Eso no está bien. Hay que hacer apostolado. Hay que animar a los jóvenes a seguir a Cristo. Hay que consolar a los ancianos, a los enfermos. Pero no se puede hacer esto con métodos que no son honestos, ¿no? Pero bueno, esto para otro día, para otro momento. Pedimos entonces al Padre Pío y a San Juan Bautista que nos concedan estas tres gracias. La de conocer la verdad y venerarla. La de caminar en la verdad y vivirla. Y tercero, la de luchar por la verdad y difundirla. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.